No mires Cuando pierde su alegría Una fuente ya vacía Porque el agua le faltó Y es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo Por ti, solo por ti No escuches el lamento de las aves Cuando ven con amargura Que su nido se perdió Y es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo por ti Solo por ti No mires Cuando un ciego se enamora Y no puede ver la aurora Como se pone a llorar Y sufre la luna cuando brilla Y no hay dos enamorados Que la quieran contemplar No mires Cuando el sol Se está poniendo Pues el día está muriendo Y la noche Le llegó Y es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo por ti Solo por ti Y así me siento yo 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 por ti No mires No mires No mires Cuando el sol se va poniendo Pues el día está muriendo Y la noche le llegó Y así me siento yo por ti Y así me siento yo por ti Y así me siento yo por ti Solo por ti Solo por ti Solo por ti Y así me siento yo por ti Y así me siento yo por ti Gracias 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 Y así me siento yo por ti Y así me siento yo por ti Y así me siento yo por ti